Yo me acuerdo cuando te conocí Que jugabas a manos por siempre Que nuestro amor nunca iba a terminar Pero el destino nos traicionó Y de repente sin motivo alguno se acabó el amor No sé si tú me amaste como yo te amé Pero como pasa si se le inundé No olvido en la persona que juraste amar Regresa que yo quiero dialogar Amor, amor, regresa Por amor yo soy nada sin ti Pero como me exito y seguí llorar Y te lo pido vuelve a mi Tengo un color en mi cama Tengo un color en mi guarda Y las veces cuando te besaba Yo haciéndote el amor Son recuerdos que nunca se van a borrar Yo te lo pido vuelve a mi Amor, regresa que sin ti soy un estúpido Te va a seguir alucinando como el ácido Ya no existía la gloria de noche ni de día No porque el destino a la vida no me digas que no Que me quedé con lo que te besaste Y poco a poco devoré tu parte Sabes que si quieres yo quiero No hace falta caramelo Y para querer probarte Amor, amor, regresa Regresa Amor, amor, yo soy nada sin ti Nada sin ti Según un besito y seguí llorar Y te lo pido vuelve a mi Quiero que sepas que No ha sido fácil aceptar Estar sin ti Que son muchos los momentos bonitos que compartimos juntos y Aunque hoy serán recuerdos Serán recuerdos difícil de borrar Siempre serás el amor de mi vida Esta canción te la dedicamos a todas aquellas personas que Por diferentes razones y motivos Han perdido hoy El amor de su vida Pero nunca dejen de luchar Puede ser que Ese amor regrese De parte de Dante Joe Mr. Frank Sáme Soy yo Sáme Lo que soy Factory As a travel clan No tell me wrong Tu sabes que mi amor Regresa que yo quiero dialogar Música 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 ¡Gracias!